Ayamero, llegamos a Zacatuercas Ayamero, saludos loco, Zacatecas Rolando hits, perro Acá en las orillas, sumando un toque A la verga, Mulán Ayamero, llegamos a Zacatuercas Ayamero, saludos loco, Zacatecas Rolando hits, perro Acá en las orillas, sumando un toque A la verga, Mulán Llegamos en camino a la firma Pónganse vergas, pinche mara El viraster, el desordenado Remy González, perro, perro Que trance a esa pinche banda de Zacatecas Ahí nos vemos, ya vamos en camino Para el evento, se llevan su toque Y eso es para darle Rolando hits, Remy González Ay, que trance ahí, llegamos Zacatecas Sobre el quietón Ahí nos vemos, locos, a ratón Ey, 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 que rollo Zacatecas, ya ven presentes Que andamos ya bien preparados Sobre, sobre de la firma de autógrafos Sobre la firma de autógrafos Al rato del show, loco, gran show Aquí estoy, no se viene el flyer Trucha 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 De que trance ahí, este es el día de la firma, locos Al rato del show, Zacatecas Trucha, bomba atómica Bro Ey, ey, ey Ey Ay, Emiliano, Emiliano, Emiliano 1, 2, 3 Ey, ey, ey Que trance Ya listando, loco Afinando la nota alta Trucha, perrones Puro pinche demonio Rolando Hits a la verga Loco Es un terror Bro Bro